Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Tiene un besito, un naki Una flota como Saki, Saki De los motos de Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 oompa Oh, 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 oh I am music, I am flows Boy, he say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry my nigga you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know this panani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date where And then I'm in school I'm kinda scary, hard to read I'm like a whiskey bull But I'm a boss bitch Who you gonna leave me for? You always got no class, bitches, it's broke still I be talking cash shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Fuck the love be so fake but the hate be so broke El puri sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like, careful when you come through my way My body, honey, you're gonna play But work it, keep it tight every day in the hour I know you need a taste I know I'm falling in love Get a little, get a little done Dance on the mountain, beach, girl on the ground They keep on doing something Como por que? Botanilla de party When this is your fiesta Blow out your camera Ten home to siesta They can try, pero no one can stop me What man talking? ¡Gracias!